¡Elloa! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó el momento, que en las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de ti y vuelves al ruedo. Y la fe es yo, siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Porque esto es África. Porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Y ahora se acerca, es el momento, hasta ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar, tercero, para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. Porque esto es África. Porque esto es África. ¡Io ya la matron. ¡Piki, piki mamá! ¡Wa! ¡Dú, zé! ¡Patí, susa la matron. ¡Piki, piki mamá! ¡From east to west! ¡Patí, waka, waka, má! Eh, eh, Waka, waka, má, eh, eh. ¡Sang isi, se mazi múlie! ¡Haz, né, Ziz, africa! Saminamina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Saminamina, sácale hua Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África We're all out to come Guayla, guayla